Tengo para poder compartir, para poder ministrar lo suficiente como para otra jornada, otro día, otra semana, otro mes, otro año, otra década, porque la fuente por lo tanto es inagotable, y el depósito de aceite es inagotable, y estamos en el tercer año por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche, y entonces me dije, mi hermano, soy un tremendo creador de contenido, y soy creador de contenido, no, yo presento al creador, es de ese sí, anuncio las virtudes del creador de contenido, del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y puedo hablar de él otros diez años por la mañana y por la noche, y si hay un programa a mediodía también, claro, pero no se le agote, ¿cómo se va a agotar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!